Ella vendrá Y las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Siento que ella vendrá Y al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá Y sus labios de luz miran algas Al gas y viento o mar Siento que ella vendrá La vida en el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá Siento que ella vendrá Na 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 Siento que ella vendrá La vida en el techo dejará de aplastarme Siento que ella vendrá I suerte dejará de aplastarme ¿Qué te apendrá? Que ya vendrá Que ya vendrá Que ya vendrá